Bien, estamos en una de las sedes de la Villa Solidaridad y Esfuerzo, precisamente en la Villa Solidaridad y Esfuerzo 1, la sede que tenemos acá a nuestras espaldas. Estamos con algunas representantes de estas villas entregadas hace prácticamente un mes y algunos días acá en la comuna de Melipilla. Nos encontramos con Eliana Quinteros. Bueno, señora Eliana, cuéntenos el problema que han tenido durante este primer mes que están habitando acá sus casas. Hola, buenos días. Mira, el problema es gravísimo. Como tú, si te puedes dar vueltas, vas a ver que nuestra sede está destrozada entera por muchachitos, digamos, entre comillas, de vecinos. ¿Es de la misma? No, 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 perdón, no, no de la misma villa, sino que vecinos que tenemos al costado, que nos han destrozado prácticamente entera la sede por la... Digamos, el esqueleto, ¿ya? Esto solamente no acá, sino que la noche aquí, esta villa, se pasean como en su casa. Han robado cañerías de cobre, los lavaderos de atrás de la casita, todas esas casitas que están solas. Porque hay muchas casas que todavía no tienen a la gente. No son habitadas todavía. Y usted me contaba también, que fuera micrófono, que cuando se estaban cambiando, se paseaban para ver qué es lo que podían sustraer. Así es. Cuando yo me vine acá el primer día que la entregaron, ellos se paseaban como Pedro en su casa, digámoslo así, para ver qué podían sustraer de las casas. Prácticamente, o sea, generalmente aquí lo cotizado es el cobre. Perfecto. Bueno, también tenemos a Karina Delgado, que también es vecina de acá del sector. Bueno, Karina, cuéntenos, ¿también han tenido problemas ustedes en su sede? También, los mismos problemas que los acaba de comunicar la señora Eliana Quinteros acá en la villa. Y también pasa lo mismo, los lavaderos, las ventanas, unas cañerías de cobre, las manillas, las puertas y así. Varias especies que están instaladas en nuestras casas. Y la sede, pues la sede ya no parece sede, ya es otra cosa. Y destrozo, las ventanas se las han robado, hasta los WC, ya no queda nada. O sea, queremos acá más respaldo y que alguien los ayude a que esto se termine, porque se supone que esta es una villa y que los ayuden a cuidarla, ¿no? Los vecinos que no vengan a hacer destrozos ni ni unas cosas de esas, que los ayuden a cuidarla porque se vea bonito. ¿Se han contactado con la municipalidad, con carabineros? Sí, muchas veces se ha llamado carabineros en la noche y no hay solución tampoco. Por eso a carabineros también se les hace un llamado, que los ayuden acá a cuidar a nuestro alcalde que tenemos, que también lo ha hecho súper bien, pero que los ayude aquí en la población, que lo necesitamos. Bueno, también van a tener una reunión el próximo día viernes. ¿En dónde van a tocar uno de estos temas? Sí, efectivamente. A ver, el viernes tenemos una reunión organizada ya hace una semana. Yo acá tengo las cartas que me quedan como respaldo, que es para el señor Mario Gepauer, para el subperfecto de policía de investigaciones, para el señor Ramón Mallea, que es el concejal, y para carabineros, para don... Ay, no me acuerdo el nombre del mayor de carabineros, pero también fue invitado. Necesitamos su colaboración, su respaldo, su ayuda, todo lo que sea necesario porque, como le digo, aquí nosotros vinimos a vivir tranquilos, tenemos niños, no queremos que vean droga acá, no queremos que vean delincuencia en esta villa. Se supone que acá hay gente de esfuerzo, de lucha constante, y para venir a vivir acá, en medio de la delincuencia, en medio de la droga, pienso que no es vida para nadie, menos para los chiquititos. También van a ver el asunto de la multicancha, la iluminación, lo que son las áreas verdes que también han resultado destruidas. Así es. La multicancha nosotros necesitamos iluminación. Los juegos queremos que estén ahí, porque son de nuestros hijos, o sea, ya lo hicieron tira, se robaron cadenas, no nos sirve así, o sea, esto es para nosotros, para nuestros hijos. Cada población o villa tiene su multicancha, tiene su sede, ocúpenla de cada cual, o sea, nosotros ocuparemos las nuestras y los vecinos de al lado que ocupen la suya. Los niños de nosotros prácticamente no van a la multicancha a jugar, porque la toman los vecinos de al lado. ¿Les da miedo? Claro. ¿Les da miedo? Claro, les da miedo a los niños muchas veces ir a jugar, porque a lo mejor hay niños de otro lado, y cosas así. Entonces, yo tengo una niña de 5 años y también no me gusta que vaya a los juegos sola, menos a la noche, que está tan oscuro eso. Acá necesitamos iluminación también, aparte del respaldo de los mayores de acá, de Melipía, que los ayuden a cuidar eso, las cosas acá. Bueno, esa es entonces la realidad que están viviendo respecto a la destrucción de las sedes sociales, tanto de la Villa Solidaridad y Esfuerzo 1 y 2. Nosotros estamos acá en lo que es la Villa Solidaridad y Esfuerzo 1. También otra vecina se ha acercado acá, como es el caso de la señora Jenny Lagos también, a confirmar el asunto de los destrozos, la poca seguridad que tienen ustedes acá. Buenos días. Mira, yo quería acatar algo. Yo tengo dos hijos que me vine a vivir acá con la seguridad de que iba a estar tranquila, y la verdad es que hasta el momento no lo he podido hacer. Mi hijo no ha podido gozar del parque, mi hija no puede salir sola, porque los vándalos, porque no se puede decir de otra manera, son niños, niños. Yo digo, no hay control de los padres. Nosotros no queremos que nuestros hijos sigan el mismo camino. Si no empezamos ahora a la batalla, yo creo que esto se nos va a ir de las manos. Por eso la idea de nosotros, como vecinos, fue llamar a la prensa, llamar a la prensa escrita, llamar a todos los medios para que nos escuchen, porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Que eso lo tengan claro. Que no nos vamos a quedar de brazos cruzados porque la villa nos costó mucho esfuerzo tener nuestras casitas y que ahora venga una población que ya tiene la de ella y que no le importa la de ella y nos venga a destrozar lo nuestro, nosotros no lo vamos a aguantar. ¿Esto a toda hora? A toda hora. En la noche yo vivo cerca de los silos. En la noche en la parte mía, como en la más oscura, la han tomado para fumar marihuana, no sé, otro tipo de droga, tener sexo. He visto parejas teniendo sexo y yo no me vine a esta villa para eso. Entonces, tenemos el número, el plan cuadrante, llamamos reiteradamente a carabineros, vienen, se dan una vuelta, a lo mejor, no sé, yo entiendo que a lo mejor les tienen miedo, pero no podemos vivir con miedo. O sea, yo creo que la manera de vivir tranquilo es dando la cara. Es por eso que yo ahora estoy acá y yo les dije a los vecinos desde primera instancia, si nosotros nos quedamos de brazos cruzados nos van a tener de Perkins. O sea, si nos ven dando la cara, estos tarabas no se les va a ocurrir, porque van a decir, por último las viejas, no sé, están dando la pelea, no nos van a dejar, nos va a costar un poquito más. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar claro, que si ellos ven este programa, que no se vean que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque no nos va a hacer así. Nosotros vamos a dar la pelea hasta el último, hasta el último, porque queremos vivir tranquilos y queremos que nuestros hijos gocen de sus viviendas y de sus áreas verdes. También, repito la petición de las chiquillas, tratar de que nos pongan iluminaria, porque la oscuridad les da paso a la delincuencia. Acá nos abrieron los muros, gente de la otra villa abrió muros, puertas hacia acá. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ellos tienen su villa hacia allá y abrieron puertas. Yo me fui el lunes pasado, después de la reunión, hace como tres lunes atrás, después de la primera reunión que tuvimos, nos fuimos el mismo lunes con la Eliana a la petición del cierre de las puertas. Vinieron, les dieron 48 horas, pero siguen, siguen teniendo las puertas abiertas. O sea, nosotros exigimos, ni siquiera los pedimos, los exigimos que les vengan a cerrar o que tomen otras medidas. Porque esta gente conversando no entiende. O sea, hay que tomar otras medidas. No sé, otra cosa que también nos preocupa a todos los vecinos, es el tema de, cambiando un poquito el tema, la remoción de las tierras, está apareciendo mucha carrapata, piojo. Entonces, se supone que igual, dentro de todo lo que sea tranquilidad de vivienda, nosotros como vecinos, necesitamos toda la ayuda. Toda la ayuda, toda la ayuda, porque nosotros nos venimos a quedar aquí. No nos venimos a evitar y que nos terminen aburriendo y que nos terminemos yendo. Nosotros no nos vamos a ir, pero sí vamos a pelear. Así que quiero que quede bien claro eso. Bien, señora Jenny, agradecemos también a las vecinas que han llegado hasta acá para exponernos su situación, su punto de vista referente a lo que es un tema, cómo es la seguridad, lo que es la destrucción de ambas sedes sociales, de la Villa Solidaridad, Esfuerzo 1 y 2. Entonces, entiendo que la de la número 2 están arreglándola. Sí, en este momento están, un grupo de personas están remodelándola, supuestamente, por lo que he sabido yo, que hoy día tienen que arreglar las dos sedes. Le están colocando sus ventanas, las planchas que están rotas al interior, también las están cambiando. Esta sede, por lo menos, no tiene sus puertas, también tienen que colocárselas, porque yo escuché que hoy día las entregaban, esta sede. Entonces, una vez entregándola, ya no va a haber quien las cuide, porque ya no vamos a tener guardias acá. Y no sé, pues si ahí van a empezar de nuevo a robarse las cosas. Si acá lo único que falta es que le prendan juego a estas cuestiones. Porque acá yo tengo entendido que en la Florencia 1, ¿verdad?, pasó eso, que también le robaron todo, rompieron, al final, como ya no tenían nada más que hacer, le prendieron fuego a las sedes. Entonces, yo acá, yo pienso que va a pasar lo mismo, porque lo único que les falta, ya se robaron todo. Y allá la sede que está al frente de mi casa, están arreglándola para entregarla. Entonces, vamos a quedar sin guardias acá. Bien, dejamos entonces hasta acá este móvil desde la vía Solidaridad y Esfuerzo 1 que es la sede social. Sigue con las informaciones a través de Canal 2 Señal Abierta. Bye. ¡Gracias!